La semana lunecito, por fin, gracias a Dios, un día más estamos aquí compartiendo con todos ustedes nuestros conocimientos, y digo nuestros, porque también mis compañeros de vez en cuando dan sus datos curiosos que a mí de repente se me borran por un segundo, pero nada más lo mencionan y ya están de regreso. Quiero decirle a toda la gente el día de hoy, señoras, que nuestra receta les va a gustar muchísimo. Ya con esta receta cerramos el mes que estuvimos manejando todas las comidas y dulces tradicionales de la región de aquí del sureste, del estado de Campeche en particular, porque nosotros en octubre, para la gente que no lo sabe, celebramos el mes de la campechanidad. ¿De qué se trata eso? Es nuestra fiesta donde ahora sí que celebramos la fundación del estado de Campeche. Una serie de eventos que se suscitan durante todo el mes. Y de mañana eso no se quedó atrás, porque toda la cocina, pues estamos hablando sobre los platillos más característicos y tradicionales de aquí, de nuestro estado. El día de hoy les traigo algo muy clásico que no pueden dejar de probar. Los días que vengan a visitarnos a la gente que es de fuera, de aquí del estado de Campeche, nada más y nada menos que un clásico pan de cazón. Entonces hoy vamos a aprender a hacerlo y yo no puedo empezar sin presentar a mi compañero, que él ya está más que listo, nada más, nada más que Gustavo. Ven para acá, Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Triste porque veo tomate, pero pues bueno. ¿Qué es esa canción? ¿Qué cómo se baila eso? ¿Qué es esa canción, por Dios, universo? Es que me sentí como que me sentí rastafari, no sé, es una boca muy Bob Marley, la verdad, no sé qué sea, pero está interesante la selección musical del día de hoy. ¿Cómo estás? Contento, contento de estar acá. Contento, feliz. De que vayas a hacer uno de mis platillos favoritos de la comida regional, que es el pan de cazón. A ver, Gustavo. ¿Qué pasó? Tú me mencionabas hace un momento lo del tomate, que no estabas muy contento con tomate. Es que yo no me he fijado que le he hecho al pan de cazón tomate. Sé que la salsa se hiciera. Exacto. ¿Cómo es que comes el pan de cazón y es de tus platillos que más te gustan con la salsa de tomate? La salsa de tomate, como catsu, pero el tomate, así, no me gusta. Pero bueno, ese es otro tema, ahí te voy a contar un día. Eres raro, Gustavo, eh. Eres raro, porque estás comiendo tomate de alguna u otra manera en la salsa. Así es. Entonces, ¿serán los sabores, la combinación? Es a lo mejor la textura, lo que no me ayudó. Puede ser, puede ser. Oye Melupi, ¿cómo me vas a enseñar a hacer el pan de cazón para que él lo puedas hacer en mi casa? Mira, les voy a dar a las señoras en casa una opción diferente. Ustedes saben que los tiempos de televisión son muy cortos, pero también muy caros. Entonces, en esta ocasión, señoras, yo no voy a poder traer el cazón y hacer todo el proceso que se realiza. De cocinación. Efectivamente. Entonces, en esta ocasión podemos sustituir el cazón con atún. Ah, bueno, y más económico, ¿no? Es más económico, ¿cierto? Y también es como que de la misma familia, el sabor es muy parecido, su textura igual es muy parecida. Entonces, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Ah, perfecto, me late la idea, Lupita. Pero rápidamente, Gustavo, vamos a mencionarle a toda la gente nuestros ingredientes que vamos a utilizar. Ok. Podemos utilizar tortillas de máquina hechas del molino o hacer nuestras tortillas. Exacto, yo creo que mejor no saben las tortillas hechas a mano. ¿Cómo no? Que es un simple y poder abrir para rellenar. Perdón, para el relleno de nuestro pan de cazón vamos a utilizar frijoles. ¿Frijolitos? Si les quedó frijoles en la casa, señoras, esta es una buena idea de utilizarlos. Porque luego los vamos dejando ahí en el refri, ¿no? Entonces, hay que, no llamémosle reciclar, hay que reutilizar. Reutilizar las cosas, darles más provecho. Las cosas, efectivamente. Vamos a utilizar el atún o cazón, que ahorita les voy a decir rápidamente el proceso de cocinar cazón si ustedes requieren de esa parte. Vamos a utilizar tomate, cebolla, que va a ser tanto para nuestra salsa como para el guiso del cazón. Ok. Y lo vamos a decorar con aguacate. Ah, qué rico. Que lo tengo por aquí. Permítanme, lo voy a buscar. Aquí está. El aguacate campechano. Campechano, por supuesto. Aguacate campechano. Si ustedes no lo consiguen, que se van de otra parte de la República Mexicana, podemos utilizar una aguacarta de haz, que es el que comúnmente se maneja en todo el mundo. Está perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Tú me dices cómo te ayudo. Vamos a empezar. A ver si gustavo sabe tortear. Vamos a ver. ¿Te ha enseñado tu abuelito y tu mamá a tortear? Pues es que usan la maquinita. No, 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 no. A ver, bueno, vamos a hacerla. No, no. Aquí vamos a usar las manos para poder tortear. Nuestra masa, previamente le agregamos un poco de agua, un poco de sal para darle mucho sabor. Vamos a hacer nuestras bolitas de la masa. Es como jugar con plastilina. Es como jugar con plastilina. Los nailitos, que puede ser una bolsa de plástico que la podemos cortar. Colocamos uno encima de otro. Y esta es la parte del truco. Vamos a abrir un poquito aquí para que lo vean los camarógrafos. Que vamos a ir dándole forma a nuestra bolita de masa para ir torteando lo que es nuestra tortilla. Ahorita te presto el nailito, perdón, porque el otro no sé dónde quedó, desapareció. Voló, voló, voló. Voló. Y ya tenemos nuestra tortilla. Gracias. Torteada, más que lista. Yo ya les tengo unas previamente listas, señoras. Mira esto, ya terminé. Qué aso, Lupita, te luciste. Oye, esto es lo que estamos consiguiendo, señoras. Que se nos esponja la tortilla, que se inflen para poder cortarlas. Y aquí va a ser donde va a ir nuestro relleno. ¿Qué estás haciendo, Gustavo? Estoy haciendo una tortilla. Tiene que ser en forma redonda. No, en forma de un triángulo. ¿Por qué no entiendes que ya estamos en el futuro, como lo dice la película? Pues ahorita es algo diferente, Lupita. Bueno. ¿Es para que quepa? Es una crepa. Ah, es una crepa. Es una crepa de esa por acá. Es un pan de cazón francés, porque es una crepa. Lupita, hasta que no incendies la cocina no vas a estar contenta. ¿Hasta que qué? Hasta que no incendies el set, no vas a estar contenta. No pasa nada, Gustavo. La casa, la casa, la casa de Meli. No pasa nada. Ay, que por cierto, yo he que mandando un saludete a Meli. Ay, sí. Y un besote, se le extraña muchísimo. Nos agarró de sorpresa a todos. Sí, ya se mudó. Sí. Se cambió de casa. Se cambió de casa. Ya es de los grandes niveles. ¿Qué te pasa? A ver. Gustavo. ¿Qué da bien? Pues no parece tortilla. No parece tortilla, y aparte. Este tampoco puede estar real. Señoras, esto está muy delgado. Tiene que quedar un poco más grueso. Si no, no se te va a inflar la tortilla, Gustavo. Todavía lo voy a repetir. Espérate. Espérate. ¿Ya ves? Por estar tan delgado, ni lo puedes despegar de al medio. Voy a intentarlo otra vez. Va de nuevo, va de nuevo. Regresemos del cassette, por favor. Mientras tanto, señoras, señores, de este otro lado, yo les tengo... Vamos a preparar el guiso de lo que es el cazón. En lo que Gustavo sigue jugando ahí. Yo sigo jugando con plastilinas. Vámonos de este otro lado. Salsa de tomate ya la tenemos previamente lista, señoras, porque el proceso es un poco largo, como ya lo mencionamos, los tiempos de televisión son muy cortitos. La salsa de tomate, rápidamente ponemos a zancochar lo que son los tomates. Sofreímos un poco de cebolla y aceite, que inclusive le podemos agregar un toque de manteca y va a cambiar el sabor. Vamos a licuar todos nuestros tomates y los vamos a colocar en una sartén a cocinar a que el agua que sueltan propiamente los tomates se vaya evaporando hasta que quedar una consistencia deseada, que ya la tenemos desde otro lado. En la otra sartén para cocinar el cazón, señoras, si ustedes compran el cazón asado, que es por lo general así viene, lo vamos a poner a hervir con agua, le vamos a agregar epazote, le vamos a agregar por supuesto sal y lo vamos a dejar cocinar hasta que veamos que se empieza a despegar lo que es la piel y las... Esa es mía, Gustavo, no me vientas. No, 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 dile la verdad. Esa es mía. Dile la verdad que no la cambié. Sí, sí la cambió. Aún así las dos están bonitas. Sí, están muy bonitas. Está más bonita la tuya. Está más bonita la mía, ¿verdad? Ahí. Aprendí. Dicen que le quedó más bonita la de Gustavo, que malos son. Eres bueno entonces, felicidades, ya te puedes casar. Ya me puedo graduar. Bueno, todavía no, falta la prueba de fuego a ver si se empieza a las tortillas. A ver qué tal le van a poner el cazón. Pero eso yo lo voy a hacer detrás de cámaras. A ver si es cierto. Ok. Y señoras y señores, rápidamente les estaba platicando igual con respecto a la cocción del cazón. Una vez que vean que ya se empieza a despegar lo que es la piel de la, ahora sí de la carne, va a ser el momento indicado en lo que vamos a poder retirarlo. Vamos a quitar toda la piel, todas las espinas y huesitos que trae el cazón. Y después viene este otro proceso de cocción, que lo primero es sofreír tomate, cebolla, agregarle epazote. Y vamos a agregar el cazón, en este caso podemos utilizar atún, como ya lo mencioné, es opcional. ¿Por qué le echaste tomate? ¿Por qué es el guiso que llevo para hacer el cazón? No me gusta tomate. ¿Y por qué te estás comiendo mis tortillas y cómo voy a rellenar el pan de cazón, Gustavo? Las conté antes de, digo, si hay muchas. No son muchas, eran cuatro. Sí da, sí da. Con tres alcanza. Con tres alcanza. Dios mío, con Gustavo. A ver. ¿Quedaron buenas? Muy buenas. Me estabas preguntando por qué le agregué tomate, porque es el guiso, por lo general, que se utiliza para realizar... ¿Siempre? Siempre. El cazón. Creo que sí, ¿eh? Es que como está por dentro, no lo siente. Y con la salsa de tomate, bueno. Voy a darle, ¿cómo se dice? Oportunidad. Ahorita le vas a dar oportunidad, no vas a decir nada. Muy bien, me parece estupendo. Es muy buena opción hacerlo con atún, me parece buena opción. Algo diferente, ¿no? Que es opcional. Si consiguen el cazón, pues va a quedar originalmente con el sabor. Pero si no, no hay ningún problema, no pasa nada, podemos sustituirlo. Eso es lo bueno. En la cocina se vale jugar, es algo que siempre mencionamos. Gustavo, esta tortilla ya no me va a servir. Ya no tiene la... ¿Y dónde está su tapa? Ah, sí, es esta. Es esa. Ok, acá está. Bueno, señoras, ahora nuestro proceso. Una vez que ya tengamos nuestras tortillas hechas... Las abrimos con los sanguichitos. Efectivamente, eso es básicamente lo que vamos a hacer, unos sanguichitos. Le vamos a untar un poco de frijoles refritos, que pueden ser igual colados. Nuestro guiso del cazón. Ok. Ahorita vamos a... Yo estoy buscando un plato más grande. Ahí tenemos en la parte de abajo. Sí. ¿Qué van a presentarlo? Esto ya está más que listo, no necesitamos mucha cocción. Si utilizamos atún y si utilizamos cazón tampoco. Lo único importante de esta parte es que quede bien sufrito lo que es el tomate y la cebolla. Sí. Para ahora sí que dar ese saborcito. Sí, lo que tú digas, comida. Gustavo está inesperado por comer, señoras. No es cierto. Comida. 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 Rápido, 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 rápido. Se acabó el tiempo. Voy a ver. No, 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 imposible. Ok. Vamos a ir agregándole el cazón. Obviamente, tenemos que esperar que seque un poco más. Aquí está todavía muy húmedo, pero el tomate, recuerden que están hechos a base de agua y sueltan muchísima agua. Hasta le falta la salsa, qué rico. Todavía le falta la salsa, ahorita los vamos a armar. Oye, qué rápido armaste esto, ¿eh? Qué rápido. Rapidísimo y económico. Así es, mi querido Gustavo. Porque solo son los tomatitos, una cebolla, las latas de atún y masita. Y bueno, o tortilla. O las tortillas que nos quedaron de la comida. Efectivamente, tortillas de máquina. Me lateran. Podemos utilizarlas también. No hay ningún problema. Ay, ay, ya, 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 ya sabía, ya sabía que querías más, ya lo sabía. Entonces, vamos a, obviamente, a cerrar. Regresamos al comal, las calentamos, nuestras tortillas y ya las teníamos previamente listas. No me enojo. El pan de cazón no se presenta así. Ah, no es encima. Claro. A ver, espérense. Pero primero. A mí me habían dicho que era el torrecito. Es en torre, efectivamente. Pero con tortilla. Nuestra base tiene que ir un poco de nuestra salsa. Esto es algo muy importante, señoras. Si no, no tiene chiste. El pan de cazón tiene que ir bañado con nuestra salsa de tomate. Ahora sí agregamos nuestra torre. Sí, claro. Vamos a ir armándolo. Juan. No le echas, ¿no? Ok. Le podemos echar en el... Gustavo, ¿por qué crees que eran cuatro tortillas? Porque eran dos bañados de la salsa y después otras dos bañados de la salsa. Échale salsa, ya le eché dos. Pero bueno, Gustavo se comió nuestra tortilla. El topping, me comió el topping. Claro. Vamos a agregarle. Está caliente esto. ¿Está caliente? Un poquito. ¿Un poco? ¿Está caliente la salsa? Ándale, mira. Esta y la imaginaria. Nuestra tercera tortilla, que vamos a hacer que eran cuatro. Volvemos a bañar con nuestra salsa. Esto es lo importante y lo primordial del pan de cazón, señoras, que todas las tortillas tienen que estar bien humedecidas con lo que es... ¿Así se corta el aguacate? La salsa de tomate. Sí, lo tuvieras cortar así, pero no fuiste con un cuchillo que no era... Perdón, es que no lo encontré. I'm so sorry, no te voy a tocar. Ya aquí están esperando a comer... Yo quiero comer pan de cazón. ¿Pan? Separamos lo que es ahora, sí, nuestro aguacate. Ay, Dios mío, ya empezó a estar con mi platillo y ya empezaron a llevar a nuestros invitados. Sí, 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 ahorita ya todos sí quieren estar aquí ya. Claro, por supuesto, ya cocinó Gustavo, ya es momento. Te invito a Yone. Y tortillas hechas a mano. Son a mano. Por supuesto que echas a mano, Gustavo, en los días. Yo también voy a cortar nuestro aguacate. Ayúdame a limpiar el plato, vamos. Sí, 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 lo que usted diga, señor. Vámonos, vámonos, que ya sé que estás desesperado por comer. Ya estoy desesperado por comer. Listo. Rápidamente. Aquí está sucio. Aquí está sucio, dice Gustavo. Está de salsa. Vamos a ir cortando nuestro aguacate. Ya, Luquín, por el aguacate. Ya, ya, ya. Ya voy, ya voy. Ahora, ahora, nada más. Ya voy, ya voy. No se desesperen, chuelo. Mírala, mírala, hasta con... Ahí está. Mira, ahí está. Velo, velo, velo. Velo rápido. Podemos decorarlo igual encima con un chile habanero. Puede ser frito. Si te acercas, no me enojo, Julio. Julio, enfócate, enfócalo, por favor. Mira, qué cosa tan bonita. Para que la gente lo vea, lo disfrute allá en casita. Espero que les haya gustado esta receta, señoras. Si ustedes vienen de vacaciones a Campeche y no prueban el pan de cazón, no estuvieron en Campeche, mis compañeros ya lo van a probar a ver qué tal nos quedó. Espero que lo disfruten. Háganlo en casa, señoras. Ya les dije la opción que podemos utilizar a tu o cazón. Y mientras ellos se pelean, nosotros continuamos con más. Aquí ando en mi llena azul. No le cambien.